Jóvenes de la comunidad de Pie de Gallo en Santa Rosa Jauregui lesionaron elementos policíacos. Los hechos ocurrieron cuando se implementaba un operativo de seguridad coordinado entre la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Procuraduría General de Justicia, quienes realizaban un recorrido de vigilancia cuando fueron agredidos por seis sujetos, los cuales se utilizaron como proyectiles, piedras y botellas, logrando con ello lesionar a un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, así como también a un elemento de la DIT, causándoles heridas en la cabeza y brazo respectivamente. Los responsables después de lanzar los objetos contra los elementos corrieron en diversas direcciones, por lo que el personal operativo les dio alcance a los seis sujetos, los cuales se resistieron a la detención. Los detenidos son José Pedro García Sánchez, Miguel Ángel Olvera Sánchez, Juan Pablo Moreno Guerrero, Miguel Arturo Vélez Vera, Francisco Moreno Pacheco y Efraín Moreno Ortiz, los cuales fueron remitidos ante la autoridad del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica. Cabe hacer mención que a Miguel Arturo Vélez Vera y Efraín Moreno Ortiz se les remitió ante la autoridad correspondiente, también como probables responsables del delito de lesiones dolosas. Ante esta situación, el presidente municipal de Querétaro, Roberto Loyola, dijo que estos operativos son parte de los trabajos estratégicos que se implementan para salvaguardar la integridad de los habitantes. Es parte de los operativos, no es algo nuevo, por supuesto, pues combinar a la ciudadanía que nos permita hacer nuestro trabajo sin que esto se presente, pero tampoco pasa nada. No, de ninguna manera estamos trabajando permanente, no tenemos una circunstancia que nos orille a trabajar de manera distinta. Sí hemos ido recuperando la paz y la tranquilidad, ¿por qué? Porque así le gusta a los ciudadanos, así es como nos gustan los querétanos. Dijo que continuarán estos trabajos conjuntos entre las diferentes corporaciones para mantener un ambiente de paz. Noticieros Televisa, Daniel Gómez.